Daniel Quintero podría quedar inhabilitado por 15 años. El futuro político de Daniel Quintero se conocerá este miércoles 17 de abril. El futuro político del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la posible continuación de su aspiración a la presidencia de la república, se conocerá este miércoles 17 de abril, en el fallo que entregará la Procuraduría General de la Nación donde podría ser inhabilitado por 15 años. Frente a la posible decisión, Quintero Calle indicó que la Procuradora viola la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y la Ley. Emitirá un fallo con el que pretende que no pueda participar en elecciones presidenciales por 15 años. El diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien interpuso la demanda, indicó que presentó 400 pruebas en contra de Daniel Quintero y luego de esto ha recibido cinco amenazas de muerte. También sostuvo que el fallo solo será el inicio de justicia para que el mayor responsable pague. El miércoles 13 de marzo se realizó la segunda audiencia del juicio disciplinario en contra del exalcalde, donde la Procuraduría negó el recurso de nulidad a Quintero. Asimismo, el exalcalde nuevamente no aceptó los cargos por presunta participación en política y sostuvo que es víctima de una persecución judicial y lo quieren sacar del camino hacia la presidencia de 2026, pero indicó que no se dejará sacar. Hay que recordar que el exalcalde es investigado porque habría grabado y difundido en medios de comunicación y redes sociales los días 13 y 17 de marzo y 9 de mayo de 2022, videos y fotografías apoyando la campaña Petro presidente, que resultó ganador en las elecciones de ese año. Asimismo, la Procuraduría en su investigación sostuvo que el video publicado donde indicó el cambio en primera y la etiqueta hashtag el cambio en primera fue promovida abiertamente por sus seguidores en la red social y militantes del pacto histórico, para impulsar la campaña de esa coalición en la primera vuelta presidencial. La primera audiencia se realizó el 14 de febrero este año donde el exfuncionario tampoco aceptó los cargos.